Antes de empezar el video, ay no, yo sé que se mueren por saber, no, que hago en artes plásticas, pero les quiero enseñar que el Elviro es un gato muy juguetón, porque no lo enfoca, ya, miren, le gusta esconderse, haz de cuenta que jugamos a las escondidas Ay, salgo, a ver Ay, todavía salgo más, no me importa, bueno Creo que para este entonces, no, no creo, estoy segura, ya grabé lo de los, lo de la clase de dibujo, y no más, me falta de pintura, unas cosas ahí X de las clases que tenemos así de informática, con programas así, diseño horrendas las cosas, no esperen nada, en serio y unas cosas de fotografías, ahora les voy a enseñar algunas cosas que me gustaron, no sé, me hicieron suaves y ya no hay cambio de ropa, porque esto lo grabé la semana que fue de finales, lo grabé al mismo tiempo que estaba grabando el video pasado, así que vayan a verlo, eh y aquí, no, ya, así, muy mal yo andaba se me nota, y este fue el primer ejercicio, era un autorretrato sin verte o sea, a como recuerdes que es tu cara, y eso fue muy difícil para mí bueno, este fue el segundo, horrible, horrible, les juro confíen en el proceso ah, como les decía, yo nunca había dibujado así en tamaño tan grande, por eso decía ay no, no puedo dibujar así pero pues poquito a poquito, ¿no? ahí se está viendo osqueroso todo lo que he hecho hasta el momento y además, miren, ahí era como estaba poniendo, acomodando los dibujos, ¿no? para meterlos a la carpeta que subieron el video pasado, pues deben de saber qué onda y aquí los tenía todos tirados, así, y este fue el del esqueleto que hice al final por eso se ve mucho mejor que los anteriores, si se dan cuenta, ¿no? lo hice porque no lo hice cuando recién lo pidieron y lo dejé así que pendiente y este fue el cuarto ejercicio ah, por cierto, todos los ejercicios eran así que con modelo en vivo y con el tiempo, pues, contado, ahí iba más o menos este ya fue el quinto, creo y aquí yo no sé cómo di un glow up a comparación de los anteriores, ¿se acuerdan? el primero, asquerosidad pero pues ahí mejor y casi nunca les hice los pies porque no sabía hacer pies bueno, porque me dan miedo los pies, ya saben este fue un flop porque de alguna manera la parte de abajo me quedó mucho más grande y muy mal proporcionado con la parte de arriba y este ya era el sexto, séptimo, sexto, ya no me acuerdo y esa parte me quedó más manchada así, lo que les estoy apuntando porque le puse spray de más así y quedó pues muy feo este es otro ejercicio ah, qué risa donde era hacer nomás la parte de arriba, ¿no? de que la cabeza, los brazos y así y pues la cabeza iba muy bien pero ya los brazos y las manos como sabía que ya no me iba a caber en el papel no sé, me fui apretando ahí y me quedó muy mal proporcionado y por eso se ve así de que bien feo eso pero ni modo, lo que sí es que la cabeza pues me quedó bien, digo yo este es el, no me acuerdo ya qué número ya apagué, hombre pero este siento que me gustó ay, más o menos como que está bien pues está bien, está bien aquí este es otro también ah, aquí apagué la luz porque según yo quería ver si se veía mejor así no sabía neta porque sentía que la luz con la que la estaba haciendo que era la del techo como que no estaba quedando suave entonces la prendí y no, 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 no me convencía nada y estaba apurada pues porque sabía que esta carpeta se la iba a quedar la profe y yo quería hacer este video enseñándoles todo, ¿no? entonces ahí andaba apurada aquí lo que hice fue cambiar la configuración de la cámara para hacerlo más cercano a la vida real no sé, se veía muy amarillo pero se veía más cercano a como veía, ¿no? y ahí me faltaron las manos qué risa ni modo tengo el frontal de este no sé dónde o sea, lo perdí yo creo que lo dejé en el salón no sé según yo lo tenía aquí en la casa quién sabe mañana lo voy a ir a buscar este no me gustó para nada era se llamaba con cámara media algo así horrible me quedó asqueroso así uy no mírenme estoy humillando aquí este ya me gustó un poco más fue con papel mina gris y aquí pudimos usar creta y aquí está la barra, ¿no? de los tonos y así valores más bien estas eran unas manos y aquí sí me vi huevona la verdad fue de la clase en la que no entré y sé que habían hecho la letra A y B del abecedario en lengua de señas y digo que me vi huevona porque lo hice así de que así como me salieron en Pinterest con las manos derechas en vez de yo haber modelado lo mismo y haberle rotado un poco más para que se vea más natural y como que si estuve en la clase estaban cómodos pero pues ni modo o sea, ya, ya yo ya quería ya esta sí la hice en el salón que es la C y la D y pues aquí vean la diferencia ¿no? de que sí sí sé más natural pues y aquí ya ni los voy a poner en la pared así tan harta estaba aquí y luego ¡ay no! los pies o sea, yo odio los pies pero pues teníamos que dibujar no, aquí otros pies horribles horribles no están suaves ah, y una comparación con mi pie real para que vean más o menos como el tamaño de los dibujos ¿no? porque sí están grandecitos acá y pues horrendas las patas deberían de estarme pagando para ver esto y aquí otras patas más grandes y más fías ya no soportaba más pero en eso ya ya se acabó ahí eso uy, este hagan de cuenta que era un ejercicio con tres cráneos diferentes que parecían iguales pero ya sí le prestabas atención como que te decía ciertos rasgos para saber cómo tenían las personas de que la nariz la forma de los labios y todo eso y se me hizo un ejercicio suave y me hubiera gustado como que seguir estudiando más eso pero pues ni modo ya lo que quería o no la profecía figura acá y ya aquí yo les quiero hacer un video enseñándoles los 300 dibujos que hice en el semestre pero aquí les voy a tener que enseñar de que unos cuantos cada 20 para no spoileárselos todos pues pero de todos modos para enseñarles que sí hice esto entonces ahí pues ya me pasé muchos ¿no? de que empezamos primero así ¿quién? X de que los puros palitos luego poquito a poquito ya agarrando más forma y así yo sí noté cambios pero pues sí ¿no? ni modo después de 300 que no haya notado ningún cambio se imaginan aquí por ejemplo ya le había perdido un poco más el miedo a remarcarlo tanto no sé como que me sentía más segura para remarcar más el lápiz no sé como que le tenía miedo no sé cómo explicarlo pero sí pues aquí ya sí hay trozos más seguros y así muy así y aquí ya les fui poniendo cara y así más cute más suaves y luego por ejemplo yo les quiero hacer el video ese largo donde les muestro todos los dibujos porque tengo más cosas que decir de esto tengo más cosas que decir cosas más interesantes y aquí nomás como una probadita algo así rápido para que no se quede así en el olvido o ignorado en este video que yo siento que fue algo importante porque era una tarea de semana tras semana que pues que hueva y pues tengo que mencionarlo y aquí ya íbamos casi en los últimos cuando ya nos dejaron comenzar a hacer manos y pies ya saben que no me gustan los pies a cada rato lo menciono pero hagan de cuenta que hacer pies en estas tareas era más suave porque los hacía mucho más rápido y avanzaba bien suave pues y ya aquí este fue el último ni modo les spoile el final pero hay más suaves pues ahí espérenlo cuando empezamos el semestre en pintura fue así pintura en vivo fue mi primera pintura en vivo que he hecho y yo llegué tarde eso ya lo conté en el video pasado creo en esta clase llegué como un día o dos tarde porque fui a ver a la Rosalía y es esta pintura y no la terminé no la terminé porque me faltaron los pies y todo el fondo apenas lo terminé la semana de finales porque no me había dado tiempo pintar en vivo ¿qué opino? o sea no muy fan enfada estar viendo lo mismo por como varias semanas ¿saben cómo? entonces entiéndanme pero yo creo que si lo hago por gusto con cosas que quiera hacer pues a lo mejor si lo disfruto más ¿no? pero ni modo tiene que pasar y luego ya el segundo ejercicio me gustó más porque era como una reproducción de una pintura así de el pintor ¿cómo se llamaba? William ¿qué? Burgeroo se me he olvidado pero sabía que era un apellido así ¡qué risa! lo malo de esto es que nos dieron de que dos semanas para hacerlo y yo estaba así muy mal porque ya iba para entregarlo y yo no llevaba más que la cara pero el profe nos dio así chanza de traérnoslo un día a la casa y aquí fue cuando pinté 15 horas seguidas y hay un video de eso que deberías verlo la neta no te aplomes si me gustó tampoco está terminado como yo quisiera haberlo terminado pero pues nos dieron bien poquito tiempo ¿no? luego la siguiente cosa que hicimos fue otra vez a la primera modelo pero ahora con ropa y un vestido así y al principio me había gustado porque incluía más colores pues y más dinamismo y más movimiento en todo pero ya al final yo estaba de que ya no aguanto ya no quiero seguir está muy aburrido eso y es por eso pues duramos como cuatro semanas trabajando en lo mismo y ya estaba bien enfadada en serio y pero pues lo terminé yo creo que es lo único que he dicho lo terminé porque pues cubrí todo no como yo hubiera querido claro siempre digo eso pero pues ni modo además como era también una pintura en vivo pues me daba un poco de así como que ah siento que no me quedara tan bien ¿saben cómo? pero aquí está y así no sé qué decir no tengo mucho que opinar de eso lo único que me gustó más fue estos reflejos que hice aquí en el de este ¿saben cómo? eso sí me gustaron se ve así como que suave y por eso se me hace suave pero tengo planeado en un futuro borrar esa pintura y pintar algo que a mí me guste porque pues no me gusta ni modo o sea no es algo que yo voy a querer tener por muchos años conmigo ¿saben cómo? porque se me hizo aburrida al final y quiero aprovechar el lienzo ese en otra cosa porque me salió me costó ¿saben cómo? yo quería un lienzo esos baratos que es el puro cartón imprimado este trae marco y todo ¿por qué se me fue el aire acá? no hombre estoy en las últimas y al final no está terminado qué nuevas ¿no? pero está grandote por eso o sea ¿por qué? ¿por qué lo quise hacer de este tamaño? yo nunca lo voy a entender pero está suave que esté grande ¿saben cómo? el punto es que no lo he terminado me falta un chorro pero ya lo entregué ya lo entregué y cumplí con lo mínimo ¿por qué me agitó tanto? es que estoy doblada así con tal de caber en el encuadre ese el punto es que aquí está quiero meterle un chorro de cosas que se va a ver bien chilo confían en mí créanme se los juro pero aún no porque yo dije estas vacaciones lo voy a hacer y ya voy como a la mitad de las vacaciones y no he hecho nada para la clase esta de informática y de ¿cómo se llama? la otra algo de publicidad no sé qué decirles o sea yo decía voy a sacar 100 en esas materias porque yo les sé pero lo que no les sé es al illustrator y por más que quiera entenderle nunca lo voy a entender y es un programa muy feo y dejen de decirme ay pero para que se exprima mejor para que por vectores y cosas así de nerds cosas de nerds no me gusta hice cosas muy feas que no les voy a enseñar primero hicimos este cartel en Krita X luego hicimos este cartel en illustrator bueno hice ¿no? porque eso es de mi cosa así y pues también X lo siguiente fue de que animar ese cartel después era hacer un stop motion que hice un galpito que era invitando a un festival que iba a ver ahí y aquí está el stop motion lo demás era hacer de que era un proyecto que se dividía en cinco al profe no le gustó que porque repetí mucho dijo no se los voy a enseñar no me voy a humillar así bueno les voy a enseñar uno atrás hice una tarjeta de presentación yo hice también una puerta de Facebook un anuncio de Instagram un TikTok oh aquí está el TikTok es el proceso de cuando dibujé a la Rosalía y ahí luego lo voy a subir porque lo tengo guardado y no más y no he hecho nada con ese TikTok y qué risa y luego qué otra cosa hice el punto es que saqué malas calificaciones ok no no me voy a poner a rantear todo lo que tengo que decir sobre esas materias luego mejor luego no mejor me lo quedo para mí qué otra cosa la clase de fotografía hicimos como 11 o 12 ejercicios era uno por semana y solo voy a poner ciertas fotos no me voy a pasar de lanza y mostrar todos porque esa es muy humillante y hay muchas fotos que yo digo ni alcanzo a enseñarlas ¿saben cómo? lo que importa es que tuve 100 en la materia y ya no me no sé si ya terminé de decir todo me vale esto lo voy a poner al final del video hice esta pintura de un gatito a mí se me hace que está bonita porque es un gatito que le rebotó el flash y ya por eso se me hace muy bonita y le puse ahí cosas miren que eso tiene textura sí me caga la luz miren ahhh y ya nomás se los quería enseñar porque la tenía aquí enseguida la de Corea habla Guchito lo que dice Fasea y mi make up es la ola de Corea tarara tarara traigo bien pegada esa canción porque me salió en un tiktok ahorita y ya no puedo parar hace un año tenía como 400 suscriptores aquí y ahora tengo como 1600 y eso ya se me hace mucho y se siente suave así como aprovechando que estoy de vacaciones me pueden decir uh deberías hacer un video de tal cosa y lo voy a hacer porque tengo mucho tiempo y ¿saben qué hago? dormir todo el día entonces quiero hacer cosas y ya el video no cabes ahí no cabes no se no 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 ¡Suscríbete!